Artículo de Rabitón, tiene que ver con las perayot que estamos ahora, que son el tema de la salida de Egipto y las plagas. En Parayatbó, Parayatbó está bien, y en Parayatbó vemos las últimas tres plagas, ahora vemos Beshalaj, la que viene ahora. Pero la pregunta que Rab quiere plantear es esta, a ver qué les parece. ¿Cómo puede ser que Paró vea todo el tiempo que Dios le manda plagas y no nos deje libros? No es lógico. ¿Están de acuerdo o no? Si estás perdiendo tu país, plaga tras plaga te están destrozando. ¿No sería lo más normal que Paró hubiese dicho váyanse? Está bien, y si la respuesta va a ser que sería lo lógico que haga, pero él no puede o no tiene el libro de abrigo, entonces querría ver el Rab, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios logró? ¿Cómo Dios hizo que Faraón no tenga el libro de abrigo? Explicarlo de manera natural. ¿Cómo funciona que el ser humano puede perder su libro de abrigo? ¿Entendieronla? Vamos, directo. Leo, ¿tienen cada vez? Cada vez que Leo está Parayatbó quedó perplejo y fascinado por la conducta del Faraón. O sea, es rara la conducta. Nuestra Parayatb comienza con la octava plaga, langostas. Cuando esta plaga llega al Faraón, admite por primera vez que se ha equivocado y dice, he pecado, presta atención a este Pazuc, ¿no? Lo prestaba atención a este Pazuc, he pecado ante a Yem, vuestro Dios. Ahora, por favor, perdonad mi pecado, solo esta vez. Y rezad a Yem, vuestro Dios, para que me quite de encima esta plaga mortal. O sea, según este Pazuc, como que hizo Teyugába. ¿No? ¿Pero qué pasó después? Volvió. Volvió de nuevo. Entonces, la pregunta, ¿lo dijo de corazón o lo dijo de boca para afuera? ¿Viene esto? ¿Está bien? Es de boca para... ¿Qué dice? En ese momento Moshe reza a Yem y la langostas se marchan de Egipto. Pero una vez libre de las langotas, el Faraón cambia otra vez de opinión y se niega a dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Faraón se comporta de esta manera tan irracional? No es racional, porque racionalmente te conviene dejarlos. Y suicida. Porque suicida se está autodestruyendo. Dos explicaciones. Esos son los lindos. A ver las explicaciones de la verdad. Dos. Una. La primera es una explicación teológica. ¿Qué significa teológica? Lógica, estudio, teo, Dios. Estudio de Dios. De cómo Dios maneja las cosas. Ayer me interviene en el corazón del Faraón. ¿Se acuerdan? Influye en su decisión y le inspira terquerad. De acuerdo al rab, Don Ischaca Barbanel, él más o menos vivió la época del Inquisicio, 1492. Ayer no hace esto. No, sacan el no. Ayer no hace esto. Está mal ese no primero. No para coartar el libro albedrío del Faraón, sino para preservarlo. Miren qué interesante dice. ¿Por qué Dios hace esto? No para quitarle, sino para preservarle. No entiendo cómo le preserva el libro albedrío. Ahí va. Me explico. Si Dios se revelara ante nosotros y pudiéramos de alguna manera ver y sentir su presencia más allá de cualquier duda, ¿podría alguien atreverse a no observar el Shabbat? ¿Qué es la pregunta de él? Sí. Si vos lo ves claro, 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 claro. 100% que Dios existe. ¿Podés decir Dios no existe? Imposible. Entonces dice, para. Paró, acá lo está viendo reclaro. Bueno, ¿cómo puede ser que no? Entiendes? Va a decir una... Es como que le quitó el libro albedrío, pero al revés. Acá dice el Raba Arbanel, tuvo que hacer algo para mantenerle el libro albedrío, porque lo normal es que acá ya no tenga lección. ¿Podría alguien conseguir consumir algún alimento no cayer y desafiar abiertamente a Yem? Si lo veo a Dios claramente, veo que Dios maneja todo y me está manejando. No. Si nuestra muna fuera absoluta, ¿no podríamos elegir entre hacer o no hacer su voluntad? La certeza total acerca de su existencia nos convertiría en robots o en ángeles, pero eso es para otra discusión. ¿Entiendes? Es una teoría interesante. Dice así. Si yo veo todo reclaro, no tengo elección. ¿Cuándo puedo tener elección? Cuando no es 100% claro. Por eso tengo elección. ¿Me siguen? Incapaces de sobrebecer una orden divina. En este sentido, la invisibilidad de AYEM, o sea, que no lo podamos hablarle a Dios, su ocultamiento, es lo que permite que uno mantenga su capacidad de desobedecer y, consecuentemente, conserve el mérito de obedecer. ¿Me siguen? O sea, hay muchos que preguntan ¿por qué Dios se creó el mundo así? ¿Y por qué? Ta, 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 ta. Pará. ¿Vos querés que exista libre albedrío o no? ¿El ser humano le gusta libre albedrío o no le gusta? ¿El ser humano le gusta elegir o no le gusta? Obvio que sí. Entonces, no me digas que Dios cree el mundo así y no así porque me estaría diciendo como que Dios cree el mundo sin libre albedrío. ¿No? Hay libre albedrío. ¿Me entienden? ¿La posibilidad del bien y el mal existe? Me meto a algo filosófico profundo. El bien y el mal existe. Y el ser humano puede hacer el bien y puede hacer el mal. Que Dios cree el mundo sin posibilidad que el ser humano haga el mal. ¿Por qué Dios no hizo el mundo de manera que no existía la posibilidad que el ser humano haga mal? No hay sentido. Sería sinónimo de decir ¿por qué Dios no creó el mundo? Sin, de nuevo, la pregunta dice ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿por qué existe el mal en el mundo? No, ¿por qué Dios no nos creó sin posibilidad de hacer mal? ¿Para qué las guerras? ¿Para qué tanto? Que el ser humano no pueda hacer mal. ¿Está bien? En otras palabras se está diciendo que eres un mundo sin libre albedrío. ¿No? Y no hay ninguna duda bueno, está claro que Dios quiere que tengamos libre albedrío porque a través del libre albedrío elijo entre bien y el mal y ahí tengo mérito. Si elijo entre el bien si no hay elección entre bien y mal y hago el bien sin libre albedrío no hay ningún mérito. Soy un robot. Como a los ángeles. Claro, como a los ángeles. ¿Qué mérito tiene el ángel de hacer lo correcto? Entonces, ¿entendieron la respuesta? Entonces, bueno. ¿Cuál es la respuesta? Dios quiere que exista el libre albedrío. Sigo. Pero al paso contestamos algo del bien y el mal importante. Volvamos al faraón. El faraón fue la única persona que sabía porque Moshe le informaba cuándo iba a comenzar cada plaga y cuándo terminaría. ¿Prestamos atención a ese punto? Dios le decía a Moshe anda a decirle al faraón que va a pasar esto. ¿Faraón sabía que venía la plaga? Todas las personas sabían. No. El único que lo sabía era él. Las evidencias de la intervención divina eran para el faraón abrumadoras. Innegables. Técnicamente el faraón debía haberse convertido en un robot. ¿No? Privado del libre albedrío. Imposibilitado de desobedecer. Esta no es la clásica explicación que damos siempre. Hizo un cambio acá rápido. La clásica explicación es Dios le quito el libre albedrío y ya no pide. Pero acá lo está explicando pero ¿cómo le quito el libre albedrío? Lo normal es que no tenga libre albedrío y lo normal es que diga andate. O sea, está tomando esa decisión como no libre albedrío. ¿Entienden? Como una decisión autómata. Automática. Andate para que no me mates. Pero no quiere decir no. ¿Cómo se mantuvo firme y no nos dejó ir? Pero al decir que endureció su corazón significa que le quitó el libre albedrío. Esa es la clásica explicación que siempre damos. Acá está dando otra. A Barbanel está dando otra cosa. Si la endurece el corazón significa que que tendría que que no puede manzarte yudar. Exacto. Eso significa. Pero acá el Ra pregunta otra cosa. El Ra dice pero si él ve claro que es parecido en verdad pero en verdad es lo mismo lo que está diciendo pero lo traduce como preserva su libre albedrío. ¿Entendés? ¿Por qué lo traduzco así? Porque él dice lo más normal hubiese dicho que se vayan. ¿Está bien? Lo lo más normal incluso siendo robot dice. ¿Entendés? Entonces por eso. Entonces si no dice se vayan siendo robot es que todavía se mantiene su libre albedrío. ¿Entendieron el cambio que hizo a Barbanel? Libre de responsabilidad. Por lo tanto para que el faraón pudiera preservar su capacidad de elección y seguir siendo capaz de decir sí o no a Yemen endurece su corazón. Interviene en sus pensamientos y lo hace más testarudo y más intransigente. Y así su capacidad de elección regresa a un balanceado de 50 y 50. Y el faraón es nuevamente responsable por lo que elige. Maimonides explica de otro lado que este tipo de intervención en el pensamiento humano no es la regla. ¿Qué quiere decir? Esta frase es importante. ¿Qué quiere decir? Ramón dice esta intervención de Dios en el pensamiento no es la regla. ¿Qué quiere decir? ¿Que la regla es que Dios interviene en tus pensamientos? No. Dios nunca interviene en el pensamiento. Eso es el libro albedrío. O sea que esto es una excepción a la regla. ¿Está claro? No pensemos que normalmente pasa esto con nosotros. Porque si no ¿qué podría decir cualquier persona cada vez que hace algo malo? O algo bueno. Dios hizo que yo lo haga. Entonces con eso justifica lo que hace. No, no. ¿Entendieron? Muy importante que diga esto. Segunda explicación. Miren la segunda. Tiene que ver con un fenómeno psicológico. Esta les va a gustar. La otra fue más filosófica. Esta es más psicológica. De conducta humana que se puede ver por ejemplo en el comportamiento típico de un adicto al juego cuando alcanza un punto sin retorno. ¿Qué significa punto sin retorno? Punto sin retorno sería no tengo libre albedrío. ¿Qué es un punto sin retorno en un vicio? En un alcohólico o en un drogadicto. ¿Qué es un punto sin retorno? Explica. Al llegar a este estado exhibe un comportamiento autodestructivo prácticamente suicida. Ejemplo. Un hombre va al casino apuesta y pierde todo el dinero que llevó. Digamos la totalidad del sueldo que recién cobró. Recién cobró el sueldo fue al casino voy a jugar y voy a hacer doble. Doble o nada. Rojo o negro perdió todo. Se quedó sin nada. Todo el sueldo del mes. Digamos ¿qué puede hacer ahora este individuo? Puede volver a su casa y explicarle a su esposa que su sueldo para el mes entero desapareció. Se va a tener a decir a la esposa perdí todo. Lo mata. En lugar de eso elige otra alternativa y se van caminando hacia un punto sin retorno. Pide un préstamo por su anillo de casado y así recuperar aunque sea algo de su dinero pero esta noche la suerte no lo acompaña y ahora aparte de su sueldo también perdió su anillo. Que no vuelva a casa a dormir ese noche. Ahora sí que no puede regresar a su casa y enfrentar a su esposa. Así que el hombre empeña su auto que también pierde esa fatídica noche que se transformó en una espiral de autodestrucción. El ejemplo sería que vas perdiendo todo. Ahora ¿qué haces? ¿Cómo te volvés atrás? Es muy difícil. Él podía haberse vuelto al traseo al principio pero dijo no pero me juego a la segunda. También le fue mal. Bueno, me juego a la tercera. Tengo que recuperar. Creo que de esta manera también se puede explicar el comportamiento del faraón. A ver. Luego de la quinta plaga después de que el faraón apostó y perdió contra Hashem ya no podía retroceder y decir bueno ahora lo dejo ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés decir? Decís, dejalo. ¿Por qué de repente cuando ya como que perdiste mucho ya no cedés? Un efecto psicológico. ¿Cuál es? Porque cinco plagas significaron ya muchísimo sufrimiento y enormes pérdidas materiales para sus súbditos. El faraón ya no puede salir al balcón de su palacio y decir a su pueblo me equivoqué pero la casa está en orden y perder así lo que le queda de prestigio y credibilidad. Entonces no, no por el honor a sí mismo entonces sigue perdiendo. ¿Entienden? Es una tontería ¿no? Es un efecto psicológico muy claro. Es el orgullo el orgullo que te ciega y que no te deja reconocer. Obvio yo no digo que siempre existe la posibilidad que digas no, me arrepiento pero tienes que tener una fuerza tremenda contra ese orgullo. El faraón está ahora jugado en Argentina en medio de una espiral autodestructiva y decide seguir apostando aunque sabe que va a perder. Es posible que sumado a la intervención divina este patrón de conducta también haya influido en el comportamiento del faraón. ¿Qué hay que lograr? Sumemos a la primera interpretación esta segunda que también lo endurece más el corazón hace lo que quiero hacer rapidón es darte explicaciones lógicas de cómo Dios endurece el corazón. ¿Entienden? Porque cómo Dios endurece el corazón. Dios se mete y de repente es un planteo de cómo pensamos y eso es sinónimo que Dios endurece el corazón. ¿Entendieron? Endurece el corazón es que vos es algo que pasa en el cerebro que pienso de esta manera pienso de esta manera pienso de esta manera y de repente ya no puedo volver. Eso es sinónimo Dios endureció el corazón. ¿Me siguen? En otras palabras siempre cuando decimos cómo Dios maneja las cosas buscamos explicamos cómo de qué manera Dios maneja todo. De cualquier manera creo que lo que le pasó al faraón es una gran lección para todos nosotros. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Qué lección se tendría que aprender de esto? Está bien, esto es el faraón ¿qué me importa el faraón? ¿Tiene algo que ver con nuestra vida esto? A veces nos pasa esto que también endurecemos el corazón acaba en la explicación. Debemos identificar cuáles son los puntos sin retorno en cualquier área de nuestra vida. Nunca digas me voy a estar en esto y en esto algún día voy a volver porque si hay puntos sin retorno sonaste perdiste ¿entendieron? Tengo que identificar que hay puntos en los vicios especialmente en los vicios en la droga en la droga de puntos sin retorno o nos llevaron a dar clases en un lugar de personas drogadictas que están saliendo pero no que estaban bien ya estaban o sea pobrecitas ya no tenían cordura en lo que decían yo le doy eso como un ejemplo de puntos sin retorno tanto se drogó tanto se drogó tanto se drogó que ahora aunque quiere volver en Teyugá ya no puede pobrecito porque quedó mal porque quedó mal mentalmente eso es un punto sin retorno pobrecito se hizo dan vos hablabas y pobrecito no entendía vos querías hacerlo mal pero ven hay que tener mucho cuidado de no decir siempre puedo no identificarlo dos debemos obviamente evitar caer en una de esas espirales de autodestrucción nunca entres en esa espiral de que o sea si yo sé que tengo ese vicio o algo no digas bueno me juego de nuevo no 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 pará pará ahí porque si no puede ser que después no pueda volver pará ahí identificá tercero y si alguna vez imprudentemente nos encontramos en una de estas espirales debemos saber que es mejor retornar con humildad ¿no? en contra del orgullo que seguir corriendo hacia el precipicio ¿está bien? que es correr hasta el precipicio que te vas a te vas a morir te vas a terminar mal pero pero es muy es muy difícil enfrentar mi orgullo no importa destruite orgullo sea humilde y vuelve atrás ¿está bien? pequeño recreo y ahora vamos a estudiar otro tema ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?